No se puede perder el tiempo, muchacho. El tiempo no es oro, aunque lo digan esos imbéciles que se tragan lo que les echa. Todo lo que se pierde se vuelve a encontrar, menos el tiempo perdido. Piénsalo. Olvida el reloj un momento. ¿Qué tipo de jugador soy? ¿Ofensivo o defensivo? No me encasillo. Me adapto al rival. Si le gusta atacar, le obligo a que se defienda. Si es precarido, lo lleva a un terreno peligroso. A la defensiva te pones tan nervioso que haces tonterías que no harías si pensases un poco. Cuando vengas aquí, muchacho, déjate los nervios en casa. Cuando vengas aquí, muchacho, déjate los nervios en casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!